Voy a la canchita ¿Si? ¿Qué era? ¿De qué cuadros son? De Boca ¿De Boca? Bueno, vos que estás en casa, vos que estás en casa, podés hacer deporte que hace muy bien, no sea vago, eh Bueno chicos, apreten con que... Sub-Zero los dos Bueno, apretan los controles Y... Ah, no, Sub-Zero y Scorpion, bueno, y arrancamos a jugar, que gana el mejor Y adelante ustedes, señor sabiólogo, a ver qué tiene para decirnos Un clásico, un hincha de Boca y un hincha de River Han elegido el clásico para enfrentarse sobre el ring ¿Me parece lógico? Sí, sí, sí Vamos a ver qué pasa, Fais Lo veo a Scorpion acercándose, temerosamente recibió un trozo Y cae por segunda vez Scorpion Hay una pequeña ventaja de Sub-Zero Que no, mirá, siempre va para adelante Sub-Zero Sigue adelantando, sigue bajando para adelante, trompada limpia Scorpion retrocede, se agacha Sub-Zero Está, vuelve y ahora es el Sub-Zero que le da la ventaja, sigue manteniendo Sub-Zero Se acerca Sub-Zero, siempre para adelante Sub-Zero y Sub-Zero win Bueno, primer round de Sub-Zero, vamos a ver si se recupera Scorpion Sacando pecho siempre para adelante ¿Cómo anda la cosa con Sonia? En segundo round, entonces A ver qué pasa, a ver si está moviendo, estoy trabajando Marco aquí en este momento Se acerca, retrocede, se sube la valentía de Sub-Zero, puede ir en el Sub-Zero, puede llegar, no, está retrocediendo Sub-Zero porque se la ven un poquito negra Se la ven un poquito negra, vola el segundo, cross, cae Sub-Zero Un gancho Y ahora es Scorpion, me está apoyando un poquito la garganta Marco aquí, discúlpame No se esfuerce mucho, las cuerdas vocales se cansan Hay que cuidar la Scorpion win Hay que cuidar la Scorpion Scorpion win, vamos a un tercer round A un tercer round, definición en el tercero, emociones Top-Zero, vamos a ver qué pasa Emocionante, me parece que Sub-Zero, arrotó todas sus energías en el primer round Y ahora es Scorpion que le aguantó Y ahora está viendo hacia atrás Le aguanta alguno Wolf, una embetida Hay una pequeña ventaja de Sub-Zero A ver si puede recuperarse del todo, sí, sí, sí Sí, está acá nuevamente Scorpion Pareja la pelea, ¿eh? Está muy pareja la pelea Lo veo a Scorpion con una pequeña posibilidad Ahora lo mantiene en el aire, pero el gen Sub-Zero win Final de juego Y a dar los premios Bueno chicos, a los dos, antes que nada apago la tele un poco Vos que estás en casa, sí, a vos te hablo, sí, sí, sí Guerra del Golfo, Desert, ¿cuánto? Desert Strike A ver qué pasa, mi hermano Bueno, acá vemos el juego Esta es la presentación, es el Desert Strike Como recién dije Que se llama, quiere decir La guerra, el golpe en el desierto Acá empieza el juego Es de la guerra del Golfo Todo el juego es visto ahí en Kuwait Con el mapa todo real Y acá empieza Vos comandás O sea, manejás uno de los helicópteros Más tecnológicos y mejores del planeta Y tenés que hacer misiones tipo más o menos reales Son de todo, fíjate, acá tenés el mapa Una misión es destruir los radares, que es la primera Después a los aeropuertos, después a las bases de control Y, es decir, vas avanzando Debilitando al enemigo Siempre desde un helicóptero Sí, siempre desde el helicóptero Hay un montón de escenas distintas Suponete acá está con el radar Primero tenés que tratar de destruir a los tanques Y todos los cañones que lo defienden Y después, una vez que los mataste Atacás al radar El juego es bastante bueno Porque es a la vez En algunas partes simple Y en otras Se te pone ya más difícil Suponete otras cosas De las que tenés que hacer Es ahí hay un sobreviviente Lo rescatás con la escalerita Y lo subís a tu helicóptero Y una vez que tenés sobrevivientes Vos los podés llevar a Digamos una Que llevan al portaaviones de nuevo Sí, pero no al portaaviones Sino a una basecita Que se armaron los americanos Cerca de la costa Ahí también hay Suponete cargamento Que puede ser armas O defensas Viste, para que te peguen Que no te saquen tanta energía Que también podés agarrar Y fíjate, acá llega Que es una basecita Que armaron así nomás Y bueno, que ahí Por cada ren Que vos rescatás Y bajás ahí Te dan, viste, más armas Y te recargan todo Ahí baja el ren Y bueno, el juego Tiene un montón de Aparte de Un montón de niveles En cada nivel Tenés que hacer un montón de cosas Como los radares Y todo eso que dije También Cuando ya vas llegando Para el final Tenés que tratar De encontrar un agente secreto Y bueno Un montón de cosas más Acciones bélicas Rescates humanitarios Traen provisiones Les sacan rehenes La guerra En la pantalla Adelante Me voy a arrasar Solamente en la pantalla